¡Qué alegres son estos tiempos de navidades! Cantan las aves, juegan la brisa con los palmares Vuelven al pensamiento, tratos, recuerdos y horas felices y de amistades Por eso aquí reunidos, con alegres cantares Venimos en parranda a desearte felicidades Venimos en parranda a desearte felicidades El gallo cantó, ya nació el Redentor Que en nuestros corazones reina la paz de Dios Púntate con nosotros que vamos a seguir Púntate con nosotros que en navidades no hay que dormir Púntate con nosotros que esta parranda no tiene fin Que el gallo cantó, ya nació el Redentor Y en nuestros corazones reina la paz de Dios Llévale pajarillo en tu pico una flor Del jardín de mi alma como recuerdo de mi pasión Que en estas navidades florezca y viva en su corazón El gallo cantó, ya nació el Redentor Y en nuestros corazones reina la paz de Dios Que el gallo cantó, ya nació el Redentor Y en nuestros corazones reina la paz de Dios